Método 5x5, la regla de oro de Arnold Schwarzenegger para ganar masa muscular Este entrenamiento es un clásico de los fanáticos del gimnasio que buscan ganar fuerza. El objetivo es realizar 5 series de 5 repeticiones por cada ejercicio de la rutina. El método 5x5, la regla de oro de Arnold Schwarzenegger para ganar masa muscular. Arnold Schwarzenegger conquistó Hollywood y la política en California, pero su gran hazaña fue ganar 7 veces el título de MR Olimpíam Fisicoculturismo. Publicó un libro en los años 80, The New Encyclopedia of Modern Bodybuilding, donde revela su interés por el fisicoculturismo y presenta el método 5x5, que consiste en realizar 5 series de 5 repeticiones de ejercicios. Aunque no creó el método, Schwarzenegger popularizó el 5x5, inspirado por el culturista Raj Park, y se recomienda realizar 3 entrenamientos por semana con esta rutina para desarrollar músculo y potenciar la fuerza. Cautivó a Hollywood con su papel protagónico en la película Terminatoria a los californianos que lo votaron como gobernador del estado norteamericano homónimo en dos ocasiones. Pese a ello, una de las grandes hazañas que logró Arnold Schwarzenegger fue la de conquistar el mundo, fit, una victoria que concretó al ganarse el prestigioso título MR Olimpíam Fisicoculturismo en 7 ocasiones. Fueron los cientos de halagos y las consultas sobre sus rutinas de entrenamiento las que se intensificaron con la fama e hicieron que en los 80 Schwarzenegger publicara The New Encyclopedia of Modern Bodybuilding, un libro en el que devela los motivos que lo llevaron a interesarse por el fisicoculturismo junto a consejos de motivación personal y entrenamiento. Tras el lanzamiento del libro se popularizó el método con el que Schwarzenegger reconocía mantenerse en forma, el 5x5, una técnica, fit, que se basa en realizar diversos ejercicios durante 5 series de 5 repeticiones. Se ha vuelto un programa básico durante generaciones dado que permite desarrollar músculo y potenciar de manera confiable a casi cualquier interesado en la materia. No obstante, no fue el actor austroestadounidense el que creó ni el que descubrió el método 5x5, este ya había tenido una época de auge en 1960, aunque nunca se pudo rastrear su origen. Fue Raj Park un culturista inglés quien inspiró al joven Schwarzenegger a probar esta rutina con la divulgación de una serie de catálogos y programas de entrenamiento para guiar a los aspirantes o asistentes al gimnasio a lo largo del camino del desarrollo muscular. Se cree que el escrito Entrenamiento de Fuerza y Volumen para Levantadores de Pesas y Culturistas, que publicó Park en 1960 es una de las primeras recomendaciones generalizadas de un entrenamiento 5x5. Park incentivó a toda una generación de aficionados por el fitness a hacer 3 entrenamientos por semana y a que en cada sesión, se realizasen 3 ejercicios fundamentales durante 5 series de 5 repeticiones. Un ejemplo de rutina que propuso fue Sentadilla, 5x5 press de banca, 5x5 peso muerto, 5x5 también sugirió seguir el plan de entrenamiento básico 5x5 durante 3 meses antes de pasar a una rutina con ejercicios adicionales como elevaciones de pantorrillas, flexiones con barra o estocadas, entre otros movimientos específicos. Cuando uno trabaja con cargas muy elevadas y se intenta mejorar la fuerza máxima se hacen series de al menos 5 repeticiones, explica el Dr. Santiago Cuitel, médico pediatra, deportólogo y director de la Diplomatura en Medicina Deportiva Pediátrica de la Universidad Favaloro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!